En cada momento y instante, estás en mi mente Y por siempre estarás, hasta que deseas vivir en mi corazón Disculpe Como quisiera hoy decirte, que desde ese tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Y te has dado cuenta en mi mirada, lo que yo siento por ti Y es ahora que me ahoga el sentimiento Desde hace tiempo estoy enamorado tuyo Y tú lo sabes, siempre lo he contado Desde hace tiempo estoy enamorado tuyo Y tú lo sabes, siempre lo he contado Yo Oh, oh, oh Como quisiera hoy decirte Que besas y tiempos yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera casarte Oh mi amor, oh mi amor Sigo observando desde lejos Como te hace daño Y yo te esperando por tu amor Desde hace tiempo estoy enamorado Tuyo y tú no sabes Que siempre he ocultado Desde hace tiempo estoy enamorado Tuyo y tú no sabes Que siempre he ocultado Yo, 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 yo Como quisiera hoy decirte Que desde hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Ven, escucha La marca de las estrellas GUSCO PAN Gracias por ver el video